La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria organizó la jornada de evaluación de las iniciativas presentadas en el marco de la convocatoria Programas, Proyectos y Acciones de Extensión Universitaria aprobada por el Consejo Superior. Estuvieron presentes especialistas externos que ya trabajan en el análisis de iniciativas, docentes y referentes del Consejo Social de la ULPAM, veedores estudiantiles y no docentes. La extensión es una de las funciones históricas esenciales a la función social que cumple la universidad en nuestras sociedades, desde la modernidad para aquí. Es una de las funciones que tal vez históricamente ha sido más descuidada o más ignorada en función de la docencia que ha sido el eje de nuestras universidades con una historia enraizada en el modelo napoleónico de universidad destinada fundamentalmente a la formación de profesionales y aquellas universidades más de corte humboldtiana dedicadas más a la investigación. América Latina tiene una historia muy particular a partir de la reforma, momento en el que aparece esta necesidad de fortalecer la vinculación entre la universidad y la sociedad y en esto ampliar el diálogo, salirse del encierro de los claustros y que la universidad mire a la comunidad. La formación profesional no puede estar aislada de los problemas o las problemáticas sociales, de las voces, de los agentes comunitarios, de lo que le pasa a la gente con la cual después esos y esas profesionales van a trabajar una vez que se reciban. Es decir, la formación hoy, siempre, pero hoy más que todo de un profesional en la universidad pública no puede estar anclada fundamentalmente en el marco de la academia y basada en las palabras de personas reconocidas de los libros y de autores o de autoras, sino que también tiene que estar imbuida de ese saber, de esa experiencia y de la cotidianidad de las vivencias, de las experiencias de la gente con la cual después van a trabajar. Creo que la extensión universitaria lo que te permite es poder aplicar todo lo que vos fuiste recibiendo en tu recorrido durante tu carrera universitaria. Otro de los valores que yo veo importantes es el hecho de que genera convivencia. Es decir, si nosotros entendemos bien la extensión como una actividad en la que deben participar estudiantes, docentes, no docentes, permite integrar a través de la convivencia a la comunidad universitaria. En diferentes universidades uno puede ver la recurrencia de algunos temas que se nos presentan en las diferentes comunidades, tratamiento de basura, problemas ambientales, cuestiones de tratamiento con las mascotas, problemáticas de capacitación o de tratamiento de determinadas temáticas que tienen que ver con el género, con la incorporación de comunidades originarias. Hay algunas problemáticas que se van repitiendo, sobre todo las ambientales, que si bien tal vez en cada región son diferentes, son particulares, en la mayoría de los proyectos de extensión uno los puede ver que son problemáticas comunes. Hay una diversidad pero lo social, los aspectos culturales están teniendo una fuerte presencia también. Así que me parece que hay un marco bastante amplio que es muy interesante porque permite que muchos espacios o áreas del saber universitario puedan ahora interesarse también por la extensión, que ya no es para las ciencias biológicas o las ciencias que tienen más un desarrollo tecnológico. En el sistema universitario tenemos, cada universidad define su propia modalidad, pero en general hay una coincidencia y desde el 2006 a esta fecha se han desarrollado muchas líneas, tanto de las universidades como de la Secretaría de Políticas Universitarias, líneas de proyectos, de programas, de actividades o acciones. En esta multiplicidad lo que tratamos de aunar criterios al momento de evaluar es justamente la correspondencia en cuanto a la atención de demandas sociales, a la integración comunitaria, a la concurrencia de conocimientos con saberes, a la trascendencia no solamente como expresión formal sino real, concreta, de la universidad como ámbito público en la sociedad a la que pertenece, la posibilidad de repensarse, de interpelarse el lugar que ocupa en la sociedad. Entonces, bueno, estas cuestiones que tienen que ver también con lo interdisciplinar, el impacto en las currículas, la socialización de conocimientos, los esfuerzos metodológicos y epistemológicos que permiten concebir las funciones universitarias como un todo, bueno, estas cuestiones son aquellas aristas, digamos, que se intentan evaluar con, en lo posible, la participación también de los agentes sociales o actores sociales para tener un contacto fluido y permanente y que dé cuenta realmente de cada uno de estos emprendimientos, de estas actividades o acciones que suponen un proyecto, un programa en el desenvolvimiento de la extensión. ¡Gracias!